Sí, yo creo que ahí, por ejemplo a mí que me ha tocado estar de los dos lados tanto como trabajador independiente, que le trabaja a otras personas, como ser yo el que encarga el trabajo a otros pues sobre todo con ilustradores me tocó trabajar mucho yo por ejemplo pues trato cuando me tocaba a mí encargar el trabajo pues yo pues era muy consciente de los tiempos y de las formas y todo eso y trataba de que al encargar el trabajo pues fuera de una forma oye, necesito esto y de repente cuando estás en alguna empresa te ponen el tabulador te dicen, no, pues aquí pagamos en tanto esto y ahí puedes hacer una negociación interna y tratar de buscar el mejor beneficio pues para tu colaborador para mí era muy importante que mis colaboradores estuvieran a gusto que se les pagara y a veces había veces que la por ejemplo en el caso de las revistas las revistas se manejan por un presupuesto y entonces me dicen ah, ¿sabes qué? tu presupuesto para arte son 10 mil pesos este mes ah, pues chingón pues con estos 10 mil pesos voy a pagar esto lo voy a pagar en mil pesos esto lo voy a pagar en setecientos esto en dos mil esto sí y me acababa mi presupuesto lo repartían en en los elementos que 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 necesitaba en la revista y ya salía la revista ¿no? pero sí había veces que me decían ah, ¿qué crees? para hacer la misma revista ahora tienes ocho mil pesos y eso era algo que pues pues yo no o sea tengo que hacer las mismas páginas las mismas secciones casi casi lo lo mismo pero ahora tengo menos lana y entonces bueno ahí yo buscaba cómo acomodar las cosas para poder este de repente decía bueno esta sección la voy a resolver en lugar de con una ilustración con una foto porque yo pues sí en todo el rato que yo yo trabajé pidiendo trabajo encargándoles trabajo los a los ilustradores pues yo jamás les les pagué menos de lo que originalmente empecé pagándoles ¿no? o sea y no yo porque o sea digo yo porque yo era el que les encargaba la chamba y se veía a través de mí pero al final pues yo buscaba que primero si estaba bajo el tabulador pues tratar de que dejar ciertas cosas en el tabulador en la parte más alta ¿no? y que si yo yo sé por ejemplo que la parte más cabrona en el caso del dibujo de los cómics y todo eso son los cambios ¿no? que te estén pide y pide cambios y cámbiala aquí y muévela allá entonces yo trataba de ser súper preciso con los lo que se requería para que no tuviera cambios o sea para que prácticamente así como me lo dan saliera publicado ¿no? cuando encargaba alguna ilustración pues yo aportaba como bocetos esquemas diagramación así casi casi para que la colaboración llegara y como pinche calcomanía así sobre el diseño ¿no? así de ya todo estaba ordenado a veces ya les mandaba este diseñada ya mi layout justamente para que ellos ya nada más pusieran los elementos y se fuera a esa sección completita y que no hubiera chance de modificar o sea no estarle pidiendo cambios porque yo sabía que de repente la tarifa era baja ¿no? entonces mi forma de apoyarlos era esa tratar de que no hubiera cambios realmente pocas jamás rechacé jamás hubo un rechazo de trabajo que dijera ah ya trabajaste esto ¿qué crees? ya no se va a publicar jamás jamás pasó si hay lugares donde eso pasa ¿no? de que ah pues ya te lo encargué y todo y no se publicó pues ahora no se te paga pues bueno eso pues va desde acá pero bueno como yo había estado en los dos lados de la moneda podía hacer eso y podía como proteger de esa forma a los ahora sí que mis colaboradores yo creo que esto esto que menciona Tevin de establecer una buena relación con con tu cliente pues sí termina en el caso del que te está pidiendo la chamba pues se vuelve alguien confiable al que le estás encargando la chamba ¿no? y ya sabes que oye Tevin necesito esto oye Tevin necesito esto otro y de repente ¿qué crees güey? que tienes que hacer esto pero ahora nomás tienes tres días ¿lo puedes hacer güey? no pues que yo no que sí que no y bueno a raíz de las relaciones que se construyen estas relaciones laborales colaborativas pues este pues se van dando estos casos donde donde pues se va rifando el ilustrador se va rifando el cliente porque el cliente también se rifa ¿no? y hay veces que hay clientes que te dicen ¿sabes qué güey? ahorita de esto que te estoy pidiendo siempre te lo pago un tanto pero esta vez va a ser un poquito más ¿no? también llega a pasar ¿no? pero y eso se logra gracias a esto de cuando tienes un círculo de colaboradores eficientes y que y rifados ¿no? que te sacan la chamba en el caso de la ilustración en particular hay un montón de gente que está haciendo ilustración que está haciendo cómics y pues este pues si no es uno es otro y si no es el otro es el otro y si no es el otro es el otro y hay una fila larga de gente que pudiera colaborar en algún proyecto pero bueno ¿a quién vas a llamar? ¿a quién va a llamar el cliente? pues al primero al que lo resuelva ¿quién de todos estos 100 que están aquí formados lo resuelve? no pues 90 ah perfecto ¿no? de estos 90 ¿quién me lo resuelve en tiempo? ah madres ya nomás son 30 ¿no? de estos 30 quienes se ajustan a este presupuesto que tengo porque a veces es así el presupuesto es este y no puedo no puedo darte más no pues de los 30 ya nomás me quedaron 10 ¿no? y al final la decisión está entre 3 o 4 ¿no? y así es o sea evidentemente cuando la gente cuando llevas años trabajando en eso pues cada vez vas se va sumando la gente y vas a estar o sea hay colaboradores con los que no hay que decirles nada o sea güey entregame esto tienes tanto tiempo ¿te parece bien? sí sale güey y te entregan ¿no? y así y al final más allá del arte y de la ilustración o de los cómics y todo esto lo importante es que el cliente pide que se le resuelva un problema ¿no? y en eso te conviertes en alguien que resuelve problemas ¿ayudas a resolver el problema o haces el problema más grande? y eso es lo que hace que valgas lo que lo que lo que lo que lo que estás pidiendo o lo que se te está ofreciendo se te pague o no ¿no? en la capacidad que tengas de resolver los problemas y ahorita lo dije de la ilustración y todo eso pero eso se extiende a todas las áreas ¿no? al final son problemas que se tienen que resolver y la persona que le estás encargando el trabajo puede o no resolverlo o me está haciendo un pedote más grande o no sabe y eso es lo que hace que que las cosas fluyan y que los vínculos colaborativos se establezcan y y que generen más chamba ¿no? y que y que son vínculos de años ¿no? Pura pinche Fortaleza Comics No estamos aquí de visita de visita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!